Hola, soy Mae de la Concha, diputada de Unidos Podemos en el Congreso. Mucha gente dice que si la gente come mal es porque quiere, que es una elección de cada cual y que si quisieran comer bien comprarían productos ecológicos. Seguro que lo habéis oído muchas veces, ¿verdad? Os invito a hacer una prueba de comparar dos cestas, una con productos ecológicos y otra con productos de oferta del súper. Veréis que la diferencia es tremenda y para muchísimas familias, muchas personas que están en situación precaria, es imposible hacer esa elección. La realidad es que el 44% de la población española no puede acceder a esa comida saludable debido a su coste, con lo cual el 70% de los alimentos que se consumen son procesados, pero mucho más baratos. Por otra parte, la población infantil recibe a diario muchísima publicidad de todo tipo en la que se les ofrecen productos, alimentos, vitamínicos, naturales, apetecibles, que en realidad tienen un alto contenido en grasa o en azúcar o en sal y que son muy poco adecuados para la alimentación infantil. Por eso hemos presentado en el Congreso una iniciativa con medidas sencillas que pueden ser un primer paso para empezar a cambiar las cosas. Se trata de que el etiquetado de los productos sea claro, la gente sepa lo que compra, lo que va a comer, si es bueno para su salud o no. También que se vigile mucho más la publicidad, especialmente la infantil, y medidas fiscales que incentiven el consumo de ciertos productos más saludables y desincentiven productos cargados de grasa, azúcar, sal, aditivos. Estas solo son algunas medidas, pero estamos trabajando mucho en el Congreso, en la Comisión de Consumo, para conseguir que esa alimentación saludable pueda ser asequible y llegar a toda la población.